Muchísimas gracias por seguir del otro lado con nosotros, con Semanario 7600. ¿Qué les parece si hablamos a continuación con Marcos? Uno de los importantes referentes de la hotelería local, tiene también algunos asuntos importantes para contarnos. Y febrero arrancó bien, generalmente lo que es históricamente, febrero es más bajo que enero, pero no, no, se mantiene bastante bien febrero, enero fue parejo, todo enero, pero dentro de todo bien. Es un clásico de Mar del Plata, pero sin embargo en temporada también tenemos gente de afuera que nos viene a visitar. Sí, 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 tenemos gente de capital, de algunas provincias, bueno, de la zona todo el año, siempre gente de la zona, pero viene, viene, se incrementa más por el turismo. Están trabajando con un equipo de gente renovado en este último tiempo. Sí, 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 hay chicos de marketing, así que lo van por ir a ver por la calle, están identificados con nuestras remeras del hotel, así que andan por los negocios en la calle. Sí, promocionando. Promocionando, sí, 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 repartiendo tarjetas, y si lo ven también le pueden pedir a los chicos que le van a dar algún descuento para el hotel. Bien. Bueno, un clásico que sigue renovándose, siempre tienen cositas nuevas para aquel que los va a visitar, que está abierto, las 24 horas. Las 24 horas, y bueno, nosotros seguimos, pese a la temporada, seguimos con los turnos largos, por ahí en otros lados los corta, nosotros igual, lo único que varía por ahí puede ser el horario, pero siempre tenemos turnos largos, a la mañana. ¿Turnos largos, por ejemplo, a qué denominas turno largo? Con un solo turno puede o bien pasar la mañana o pernoctar, y solamente paga un solo turno. Bien. Bueno, eso es importante, y ahora en temporada más todavía, porque bueno, hay muchos establecimientos que las promociones en diciembre cierran. Sí, 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 lógico, hay lugares que por ahí las cortan, no son turnos cortos, nosotros siempre seguimos las promociones, igualmente siempre previamente llamen, consulten los horarios, y bueno, no van a tener problema que con un solo turno pueden, a veces hasta pasar la noche, o toda la mañana con un solo turno. Pueden imprimir los cupones de descuento a través de la página, tienen un 30% menos, eso lo presentan al ingresar, y bueno, para obtener ese descuento. Privacidad, seguridad e higiene, las tres premisas que vale la pena recordar. Sí, 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 eso siempre, siempre, si a verano, invierno, todo el año, son las tres premisas del hotel, eso a full. Bien. Y aparte la privacidad se da también por la ubicación, ¿no? Mucha gente busca un lugar para estar tranquilo, no ser molestado. Justamente es eso, la ubicación, eso es la zona, digamos, de hoteles habilitados. Todos los que están generalmente por el centro y demás son hoteles no habilitados como el hotel de alojamiento, entonces puede acarrear alguna consecuencia. Bien, bueno, eso es importante y me parece que es un tema a destacar, el hecho de ser, muchas veces uno cuando ve la publicidad de un establecimiento dice hotel alojamiento habilitado, pensando que todos están habilitados, pero no, hay muchos que no. No, 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 para estar habilitado tiene que estar fuera del radiocéntrico, es una habilitación municipal que está vigente y por eso estamos donde estamos, generalmente a veces están lejos, pero no, es por una ley que hay, digamos, por eso. Bueno, eso brinda más seguridad todavía al que va a visitar el lugar. Lógicamente, por eso es, bueno, una de nuestras premisas también la seguridad. Bien. Y de última, y ya para cerrar la nota, si yo quiero, por ejemplo, degustar algo del servicio gastronómico, también lo puedo hacer. Nosotros tenemos servicio de bar las 24 horas, a la carta, tiene un amplio menú que no va a tener problema, eso va a la habitación, ningún problema, las 24 horas. Bueno, también en febrero queríamos estar con ustedes viendo cómo les va, cómo se está preparando la temporada o cómo se está presentando y desearle que sigan los éxitos. Gracias a vos y, bueno, esperemos que siga así. Te agradezco. Shhh. En algún momento del día, olvídese de todo. Menos de Tops. Antártida, Argentina, 5000. Mar del Plata.